Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Toda la vida Siempre contigo No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Enamorado Porque mi vida No estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado 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 Enamorado